Nos quedó y nos debía Compartir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje De tus manos a mis piernas Nos faltaron desayunos Y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas Y pedirme que volviera No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más Vivir Yo viví en ti sin más No te pude retener Entre tanta multitud Tu cuerpo quería más Viviré Y yo viví en ti Sin más No te pude retener Y yo viví en ti Nos quedó un par de canciones Que bailar sin más No te pude retener 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 Entre tanta multitud Y entre tanta multitud Y yo viví en ti Y yo viví en ti sin más No te pude retener No te pude retener Entre tanta humildad y todo Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más No, no, no te pude retener Entre tanta humildad y todo Tu cuerpo quería más vivir Y yo vivir en ti sin más No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!